Puede ser la alegría de otro. No, por ejemplo, dice, ahí me ha quitado zapatito, ¿entendés? Qué sé yo, nunca se sabe, pero vamos a ver qué nos decía Cubero. No debo, necesito hacerte la voz. Javier, ¿cómo pasaste todo el conflicto, la polémica a raíz de tus declaraciones que confirmaste que tu hija está viviendo con ustedes? Con tranquilidad, porque la verdad que ahora estoy muy abocado a lo que es mi partido de expedida, muy abocado al cumpleaños y al bautismo de Luca también. No me interesa escuchar más nada, no quiero hablar más de nada. ¿Te arrepentiste en algún momento? ¿Crees que no dijiste nada malo como dijo Mica? No, no, porque es parte de la vida, somos gente del espectáculo y a veces nos preguntan y no dije nada distinto a lo que venían debatiendo los propios medios de diciembre, así que no, no, muy tranquilo. Y ven a redes, o sea, no hace falta yo de certeza de nada. ¿Y vos cómo viviste ese momento que tu hija decida estar con ustedes? No, no, yo estoy para ayudar y colaborar con mis hijas, nada más que eso. Como te digo, me mantengo al margen de todo lo que se pueda llegar a hablar y debatir. Pero se generó un conflicto. Hable o no hable, el conflicto se genera igual, porque uno piensa y dice desde el lado de uno de la información. Hay una diferencia que quizás él está dando la cara y mandar un mensaje también sin poner la cara es también estar hablando por atrás, es lo mismo. Lo que quiere decir es que yo lo que dije, lo dije acá adelante en la cámara. Y para mí hubiese sido mucho más simple llamar a algún periodista amigo, decírselo en privado, y entonces bueno, claro, es lo mismo. Nicole se limitó a decir yo no hablo de mis hijas, ni de la intimidad de ellas. No, bueno, también. No entender de que vos sí. Por eso te digo, yo las cosas que digo, lo que digo es acá adelante. Yo no mando a nadie a hablar de nada. Se viene el casamiento de la madre de tus hijas, ¿cómo están ellas con eso? Es que no es tema que hablemos nosotros. No, no es un tema que nos compete, entonces no se toca ese tema en mi casa. Claro, que le va a decir, ¿cómo va el vestido de novia de tu vieja? ¿Qué te va a decir? Está que es un coro, yo estoy anormal.